Bueno, gracias, me siento muy agradecida por esta ayuda que me da, porque la necesitamos, porque por lo muy pobre que somos, nos sentimos agradecidos con el gobierno, pues porque, mira, por lo necesitado también. Bueno, nosotros el día de hoy sacamos más de 76 paquetes a las familias protagonistas del Todo con Voz, paquetes propios, que esas estrellas se hacen cada mes y más que esto estamos haciendo presencia permanente a las familias que aledañan al volcán, por lo menos a las familias de Momotombo, a las comunidades del Papalonal, a las familias que están siendo afectadas, le andamos haciendo las visitas para mantener la calma por la situación del volcán.